En el año 2010 hubo 396 homicidios en Ciudad Juárez, faltaron 4 para llegar a 400 y estaba comentando que en lo que va del mes van 30 homicidios en Ciudad Juárez, esta es una disminución del 90%. Ahora, ¿ha participado diferentes autoridades? No, desde luego, comentábamos justamente enmarcados dentro del concepto de cultura y la legalidad, que ha sido un éxito de los ciudadanos, que los ciudadanos cada día están mejor organizados, más participativos, más críticos, y esto impulsa a que las autoridades hagamos mejor nuestro trabajo. Y en esto hemos colaborado todos. El gobierno federal ha hecho extraordinarias inversiones en el programa Todos Somos Juárez, y a través de las diferentes instancias federales, como es el Ejército, la Policía Federal, el CISEN, la PGR, y toda la inversión que se hizo en regenerar el tejido social como los centros comunitarios.